En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto es Gente que Emprende Radio, presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce. Sí, señor. Gente que Emprende Radio, bueno, realmente es Gente que Emprende el podcast y está con nosotros hoy Humberto Jovanovich. Ya vamos a conversar con él. Antes quiero contarles todos los eventos que promueve la Cámara a través de su newsletter que sale todos los martes y también los jueves con actividades propias de la Cámara o actividades que apoya la Cámara. Como por ejemplo este podcast. También está, que es hoy, by the way, El Arte como Inversión. Es un webinar que va a dictar Elieza con el apoyo de la Cámara. El Arte como Inversión. Esto lo va a hacer Urbi Garay y va a ser hoy a las 12 del mediodía. Entonces, también están todos invitados a suscribirse a ese webinar que va a ser hoy 3 de mayo a través del canal de YouTube de Elieza. Pueden a las 12 y 30 hora de Miami y Venezuela, República Dominicana y Panamá a las 11 y 30. Así que ahí pueden estar. También se celebra el JHS, Small Business Week Virtual Celebration. También hay información sobre eso. ¿Y cómo hago yo para que esto suceda? Ay, mira. Show de BDM Radio. Dale play Miami. Viernes 6 de mayo a las 8 de la mañana en Don Pandora. ¿Dónde salió eso? Aquí, en el New Zealand. ¿Tiene influencias o qué? Oh, conozco a alguna gente ahí. Conozco a alguna gente ahí. Y entonces, también están apoyando nuestra transmisión. Eso. Ya tienes planes para el verano. Staff Culinario 2022 de Camp La Llanada. Esta vez se va a cocinar en La Llanada. Aquí está. Únete al Staff Culinario 2022 de Camp La Llanada. ¿Se acuerdan que la semana pasada, el podcast de la semana pasada, tenía que ver con La Llanada? Bueno, y que hicimos una entrevista súper chévere. Bueno, ahí están haciendo. ¿Cómo haces tú para que te llegue esto? Te suscribes, entras a venezuelanchamber.org y te suscribes al newsletter y todas las semanas te va a estar llegando los martes y los jueves información sobre los eventos o de la cámara o eventos que apoya la cámara o eventos de los afiliados. Como es el caso de BDM Radio, como es el caso de La Llanada, eventos de los afiliados que de repente te puedan interesar, que puedan ser de utilidad para ti y ahí los vas a encontrar. Humberto Giovanovich, compañero de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, compañero director, aunque a Luciano le gusta que diga compañero, pero es así. Sí, es mi mi partner en la junta directiva y además es miembro de la del comité electoral y las elecciones comenzaron, se pusieron en, se activaron esta semana a partir de creo que el primero, el primero de mayo se activó todo el proceso para elegir a los futuros. El proceso electoral. El proceso electoral. A los futuros miembros de los, de la junta directiva de la Cámara Venezolana Americana. Humberto, bienvenido a Gente que Emprende. Buenos días, Frank. Buenos días, Lucía. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Excelente, excelente. Gracias por la invitación. Nada, honrado de estar aquí y compartir unos minutos con ustedes este hermoso proceso electoral que estamos viviendo. Muy contentos. El proceso empezó oficialmente el 28 de abril y va a cerrar el 16 de mayo. La idea de, de, de esta conversación es un poquito para todos los miembros que están activos en la Cámara tengan, tengan idea de, de, de lo que está pasando y cómo se está ejecutando esto, ¿no? Bueno, como les dije, desde el 28 de abril empezamos, estamos usando un sistema nuevo de elecciones, ¿ok? Eh, la junta directiva y el comité electoral así lo decidió, un sistema totalmente digital a través de, 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 de una compañía, se llama Evalot y nos están ayudando con todo este proceso, ¿no? ¿Por qué decidimos hacer esta, esta conversación y la vimos oportuna? Para darle un poquito de luces y no se cometan errores en el proceso, ya que el sistema es bastante sensible. ¿Para qué? Bueno, para evitar, eh, doble votación o que gente se quede sin votar o que no llegue la información correcta, etcétera, etcétera, pues es la razón que estamos, estamos haciendo esto. Todos los miembros activos actualmente en la Cámara ya recibieron o van a recibir pronto un e-mail, ¿ok? Eh, de la Cámara de Comercio Venezolana Americana, diciéndole las elecciones y en ese e-mail van a ver unas instrucciones, ¿ok? Tres datos fundamentales que hay en ese e-mail. Uno, un link que los va a llevar directamente a la página web donde van a votar, ¿ok? Y va a ver un usuario que es su e-mail, donde recibieron ese e-mail, ese es el usuario, y un código, un código que es bastante extraño, ¿no? Tiene un montón de caracteres y, 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 y es importante que hagan copy-paste cuando lo, lo pongan en la página. Inmediatamente ese, eso les va a generar, los va a cedir a otra pantalla donde les va a decir que pongan un nuevo usuario, un nuevo, un nuevo, una nueva contraseña y la confirmen esa nueva contraseña. Habiendo ya realizado estos pasos, pues van a tener acceso al portal, a su dashboard y van a entrar al balón de las elecciones, ¿ok? Donde tenemos ocho increíbles candidatos. Frank, ayer tuvimos un compartir digital, Arturo, que es también miembro del comité electoral, nuestra presidenta actual, Leslie Simon, y los candidatos, la mayoría de los candidatos que están participando en estas elecciones, bien chévere, ya por ahí los verán rodar el, el videíto de las redes sociales también, para que los conozcan un poquito más, un poquito su trayectoria, de dónde vienen, cuáles son sus, sus ideas, escuchamos ideas fabulosas, se habló del tema de la data, de lo importante, bueno, en fin, un montón de cosas muy chéveres que se hablaron, y estoy seguro que por ahí van a ver la información, para que ustedes puedan conocer un poquito más, también igual, en este balón, ustedes van a encontrar a los ocho candidatos con su foto, y al lado derecho van a encontrar un, ver más, un clic, donde van a poder ver la biografía de este candidato, ¿ok? Tienen derecho a elegir hasta cinco candidatos, porque estamos buscando cinco nuevos directores que salgan electos, de los ocho que están participando, sin embargo, si ustedes nada más sienten que quieren votar por uno, dos, tres, o cuatro, lo pueden hacer sin ningún problema, lo que no les va a permitir el sistema es votar por más de cinco, ¿ok? Súper importante, y quiero volver a retomar este tema, el sistema es bien delicado, si ponen el código mal tres veces, los va a bloquear por 10, 15 minutos, y entonces empieza a volverse tedioso, incluso en una de las pruebas nos pasó que, que, que una persona, haciendo la prueba, pues, al registrarnos, ya después no nos dejó registrar más, como que, para el sistema, como para proteger una doble votación, ya te bloquea automáticamente ese email, entonces hemos estado en comunicación constante con esta compañía, y Valot, para, para solventar eso, y lo, lo, lo peor que puede pasar es que tengan un pequeño inconveniente, escríbanos de vuelta el email y nosotros lo atenderemos inmediatamente, ya sea generando otro código, o, o, tratando de solucionar el problema técnico que, que hayan tenido en ese momento, ¿ok? Humberto, eh, eh, importante que tomen en cuenta, sí. Sí, no, quería preguntarte, yo como afiliado, o cualquiera de los afiliados que nos esté escuchando ahora, eh, eh, ¿hasta qué día tiene oportunidad de votar, de ejercer el voto? Que cabe destacar, yo voté ayer, eh, eh, que entre más rápido uno lo haga, o sea, yo vi el correo, lo abrí, de una vez voté, en mi caso, eh, luego de alguna duda, eh, me llevó tres minutos votar, la verdad, tres minutos votar desde mi computadora, o sea, agarrar este, 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 adelante, y ya después me dijo, listo, ya, ya, ya ejerciste tu voto, o sea, fue muy fácil y muy sencillo. Pero, ¿por qué digo que voté ayer? Porque apenas recibí el correo, yo dije, no lo voy a dejar para después, porque mi bandeja de correo siempre está llenándose de cosas, y después me queda por allá abajo, y se me olvida, y no participo. Entonces, por eso, por eso voté de una vez. ¿Hasta qué día, este, podemos votar los afiliados a la Cámara? Excelente, excelente que votaste. Yo también voté, fue súper rápido, yo creo que dos minutos, eh, me demoré. Y tenemos hasta el 16 de mayo a las 11 y 59 de la noche. El 17 de mayo ya tendremos los resultados a primeras horas de la mañana, después que confirmemos que todo está bien, y, y pues los, los haremos públicos para todos, todos los miembros, y todos, todos los que nos siguen en las redes, ¿no? Pero sí, hasta el 16 de mayo a las 11 y 59 de la noche, tenemos chance de votar, pero no esperen a lo último, como dice Fran, háganlo en el momento, es súper fácil, súper sencillo, eh, de verdad que, no, no lo dejen para después, porque van a perder esa oportunidad, eh, hay gente muy valiosa, bueno, de verdad que todos son súper valiosos, los ocho candidatos, es, es, es muy chévere ver el nivel de, de talento, de deseo de ayudar, de, de deseo de hacer crecer sus negocios, de, de los venezolanos en, en el exilio, y, 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 y esta, y te llena de orgullo, ¿no? Y quieres que todo salga perfecto, eh, porque, porque vale la pena, vale la pena, y, y, y creo que cada vez estamos haciendo más ruido en este gran país, cada vez estamos más en el radar de, de, de los, de los políticos, de las personas que toman importantes decisiones en, en, en nuestra ciudad, en nuestro condado, en nuestro estado, y a nivel nacional en Washington, eh, y, y, y vale la pena involucrarse en esto, eh, eh, no lo dejen para después. ¿Y eso qué significa? O sea, estos cinco directores pasan a ser parte de una nueva junta directiva, hay un borrón y cuenta nueva, o no, ya se viene siguiendo una gestión, hay otros directores, ellos se suman, un poco para, para que nuestros afiliados entiendan cómo es el proceso. Sí, ya hay un grupo de directores y solamente salen cinco en esta, en estas elecciones, digamos que queda como un 60, 70 por ciento de la junta directiva actual que tenemos, donde ya se ha venido hecho un trabajo, se ha hecho un trabajo espectacular, incluso ayer tuvimos una, una junta, una reunión de junta, donde se presentaron ciertos reportes y cierta información, y de verdad que es brillante lo que se ha logrado en tan poco tiempo, ¿ok? Eh, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de alcance, para la, de alcance, desde el punto de vista para, para ese beneficio que tanto nos piden los miembros y que dicen, bueno, ¿qué puedo obtener yo, no? Finalmente creo que estamos logrando establecer y crear cosas verdaderamente tangibles que van a beneficiar y que están beneficiando ya muchos de los miembros de la Cámara, y eso es lo que queremos, que, que la comunidad empresarial venezolana, la comunidad profesional, porque no nada más contamos con empresarios y emprendedoras, también contamos con líderes de organizaciones transnacionales, eh, grandísimas, pequeñas y medianas, que todos quieren sumar y todos van a sumar en, están sumando en este, en este proceso. A partir de, de ese momento, Humberto, que uno sale electo o los candidatos salen electos, eh, como, eh, miembros del directorio de la Cámara Venezolana Americana, ¿cuánto, cuánto es el periodo? ¿Cuánto tiempo está ese director ahí, digamos, para, para que esa gente que nos está escuchando pueda, pueda entender cómo, cómo es este proceso? Correcto. Los directores, los cinco directores que van a ser elegidos este mes de mayo van a estar desde este año 2022 hasta el año 2025, ¿ok? Van a ser tres años de, de periodo para cada uno de ellos, ¿ok? Siempre hay una opción a un periodo adicional, eh, incluso tenemos un par de, de miembros de la Junta que están participando en estas elecciones, eh, para ser reelegidos, un término más, y, y así después no se puede hacer, no se puede reelegir otra vez, pero, y se le da paso a, a, a otras personas. Pero, sí, hasta el 2025, Fran, este, este término que están, eh, se están, se están seleccionando ahorita. Estupendo. Entonces, bueno, el, el, el llamado es a que todos los afiliados a la Cámara, porque eso también es importante destacarlo, o sea, yo no le puedo decir a mi familia que vote por Humberto Giovanovich, ¿no? O sea, yo no puedo salir a decirle a todo el mundo, no, no es una elección popular. No, 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 no lo es, es una elección privada, solo para los miembros de la Cámara, un solo voto por membresía, eh, a pesar que tengan tres, cuatro afiliados de la misma organización dentro de la Cámara, pues es un solo voto por la empresa, eh, entonces estén pendientes, eh, de los e-mails que le entregaron a la Cámara, porque ahí es donde va a ir el, el, el link y toda la información para que puedan ejercer su voto. Eh, cualquier duda, escribir un e-mail, un mensaje por Instagram si se sienten más cómodos, y estoy seguro que en menos de veinticuatro horas alguien del comité electoral o alguien del cuerpo técnico los va a asistir con, con cualquier inconveniente o duda. Es, es, es un voto por afiliación, o sea, no es que si hay un, un afiliado, pero hay tres correos, entonces son tres votos los que va a mandar ese afiliado porque le llegó a tres correos. Es, es solamente un voto por afiliación, ¿correcto? Cada miembro, exacto, el miembro, exactamente. Oh, ok. Eso es así. Eso, eso es importante tenerlo en cuenta ahí. Eh, yo creo que está toda la información bien clara, yo no sé, Lucía, si tú tienes alguna duda sobre todo este proceso. No, qué didáctico, Humberto. Humberto. Yo estaba aquí calladita porque dije, es tan complicado el tema de la elección con el, con copiar y pegar correctamente. Ya aprendí eso. Tengo que tener mucho cuidado al entrar a la página, tengo que copiar el código porque si no, si lo digito mal, me va a rebotar. Exactamente. Y no voy a poder votar por mi marido. Exactamente. Así mismo, así mismo, Lucía. Es sensible y bueno, se tiene que entender, es una elección y queremos que sea lo más transparente posible. Nunca hemos tenido un problema, de verdad, en la Cámara, con temas electorales, nunca ha habido nada de trampas, ni quejas, ni descontento por parte de los que participan. Pero, ¿por qué no hacer las cosas aún mejor, no? De eso se trata. Claro, pero también, también creo que es porque se han utilizado sistemas blindados para, para las votaciones. Entonces, eso ha ayudado mucho y se ha hecho público. O sea, la gente ha tenido acceso a ver resultados, a estar claro en que se hace de la manera más limpia y más. Porque es que venimos, tenemos un pedigrí de elecciones muchas veces que no son, no, no, no es el mejor. Aquí no, sí, 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 tenemos que decirlo. O sea, digo como país. Saludos desde Doral, Frank, todavía sigo tomando café en Don Pan, dice Carlos Sabando. Gracias, Carlos. Gracias por... Pero el viernes, el viernes lo queremos ver por allá. Exactamente. Eso iba a decir yo, con tal de que vayas el viernes, porque puedes ir todos los días, pero nosotros vamos a estar allá el viernes desde las ocho de la mañana hasta las once de la mañana. Allá nos vemos, Carlos. Este, bueno Humberto, yo creo que hemos ido, aquí José María Ramírez Papay pregunta, ¿cuándo se instala la nueva junta, Humberto? El 19 de mayo ya vamos a tener el evento formal de instalación de la junta, de la nueva junta directiva. Y él también pregunta, ¿habrá cambio de presidente? Hay cambio de presidente en este próximo término, correcto. Hay cambio de presidente también en este próximo término, así que eso va a ser el 19 de mayo, mi querido papay. Carlos Sabando dice que contemos con él, que él va a estar también el viernes ahí en Don Pan. Gracias, Carlos, ahí te esperamos, claro que sí. Gracias, Carlos. Y además estarán directores de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, como Humberto, por ejemplo. Ahí voy a estar. Ahí va a estar y probablemente, Humberto, podríamos invitar también a los candidatos para que se incorporen también y conocerlos personalmente. Humberto todavía tiene otro año más o no? Sí, Humberto tiene dos años más. ¿Dos años más? Sí, a mí dos años más me quedan, correcto. Dos años más. O sea, el periodo es por tres años. Sí, sí, claro que sí, vamos a hacerle llegar. El periodo es por tres años, Lucía, correcto. Bien. Me parece genial esa idea, Fran, ya voy a, vamos a mandarle un email privado a los candidatos para que dispongan del tiempo. ¿Hasta qué hora vamos a estar ahí, Fran? Hasta las 11. Hasta las 11 de la mañana. Ok, para dejarles el rango horario y bueno, no vayan a llegar tarde. Que se vayan acercando y a lo mejor les damos unos minutillos al micrófono también para presentarse, para hablar, para hablar de sus ideas y hacerlo públicamente. Que tengan contacto ahí con la comunidad. Tremenda oportunidad de lujo. Yo no la tuve el año pasado. Sí, sí, exacto. Hace un año. Exacto. Así que aprovechenla. Estábamos en plena pandemia hace... En plena pandemia. Sí, hace dos años. Hace tres años, que fue cuando tú entraste, ¿no? Lo comentamos, lo comentamos ayer en la junta. Sí, que hacíamos como unas suertes de foros con los candidatos y cada quien hablaba, además de conocerse, estrecharse las manos, etcétera, y establecer relaciones, nexos. Lo hacíamos para que ellos también interactuaran con el público y decirles, bueno, cuáles eran sus proyecciones con respecto a la cámara. Y creo que lo vamos a hacer también el próximo martes en el giro de gente que emprende. Papay dice que en la época de él muchísimo menos pasaban esas cosas, que había que aprovechar eso. Papay fue director de la cámara durante tres años, además, gran colaborador de la cámara, aún cuando ya no es director, pero todavía siente, padece la cámara y siempre está pendiente de todas las actividades que hace la cámara. Papay está a cargo, es el vicepresidente de comercialización de EBTV, el canal de televisión de los venezolanos en el mundo, veía hoy. Gracias, Papay. Mira, yo quiero aprovechar este espacio también para agradecer a Arturo Guevara, que ha liderado este comité electoral impecablemente, un esfuerzo enorme. A pesar de las dificultades, le tocó viajar a Venezuela por temas personales y allá con las pesares del Internet, pues ha logrado maravillas de verdad. Y quiero reconocerlo también por su esfuerzo y por todo lo que ha apoyado en este proceso para que salga lo mejor posible. Y así va a ser, así va a ser, va a salir lo mejor posible. Y bueno, vamos a renovar. Siempre es bueno renovar. Sí, sí. Todos los resets son buenos. Son buenos. Humberto. Sí, claro. Muchísimas gracias por conectarte con el podcast. Esto va a estar disponible para la gente que nos está escuchando en vivo, porque este podcast se graba en vivo. Por eso ustedes escuchan preguntas, gente participando. Este podcast se graba en vivo, pero usted luego lo puede escuchar en las principales plataformas de podcast a nivel global. Puede escuchar el podcast, puede enviárselo a sus amigos, a sus amigos afiliados, puede afiliarse a la cámara para... Oye, eso es una buena pregunta. Si yo me afilio ahorita, ¿yo puedo votar? Sí, claro. Tú puedes votar. Si te afilias ahorita, puedes votar 100%. Buenísimo. Entonces usted puede votar. Si se afilia a la cámara, puede ser parte también de este proceso electoral en la cámara. Entonces puede hacerlo a través de venezuelanchamber.org. Ahí están todos nuestros datos. Está el correo electrónico para todas sus preguntas. Está el teléfono. Puede comunicarse con Marianelli y también hacerle las preguntas del caso. O a través de la cuenta de Instagram de la Venezuelan Chamber, que ahí está en pantalla. Para los que nos están viendo por video. Por video de YouTube, Twitch o LinkedIn. Y también para los que nos están viendo por el live de Instagram de Voces de Marca. Humberto, gracias por todas las explicaciones. Gracias por tu paciencia. Gracias por responder todas las preguntas que son básicas, pero que creo que son importantes. Para que la gente esté al tanto de qué es lo que estamos buscando y en qué estamos montados. Fran, invaluable tu apoyo y este espacio que nos permites en BDM Radio para esto. Y inmensamente agradecido también contigo, Lucía, por todo este exposure que es importante. Bueno, gracias a ti. Infinitas gracias. Nos vemos el viernes en Don Pan y que tengas un excelente día. Lo mismo para ustedes. Feliz día. Cuídate. En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto fue Gente que Emprende Radio. Presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce.